¡Viva Colombia! ¡Venezuela, Costa Rica! ¡Panamá! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Y esto es la verdad! ¡Que viva a todos! Hoy le rendimos tributo, le rendimos homenaje Al señor Eton Lavo, cantante de los cantantes Cantante que se merece todo el respeto del mundo Pues cantó de lo profundo que existió en su corazón Era una escuela viviente, orgullo de Puerto Rico Nos andaba con Aico, junto con Willy Colón ¡Esta es la burga que buena va! ¡Esta es la burga de Puebla! ¡Esta es la verdad rica mamá! ¡Esta es la burga de Panamá! ¡Che, che, con él! ¡Qué bueno es! ¡Che, che, con prisa! ¡Cuarto es la risa! ¡Sosísa la canta! ¡Ya no puede más la canta! ¡Cantan sin la canta! ¡Que viene de Catanca! Hoy le rendimos tributo, le rendimos homenaje Al señor Eton Lavo, cantante de los cantantes Después de mucho sudor y de mucho trabajo Él formó su propia orquesta para poder continuar Con su obra musical siguió siendo guapalloso Para así poder cantar el mensaje sabroso El todo poderoso es el Señor El todo poderoso es el Señor Y mi ritmo está caliente Que cante mi gente Pero, pero, que cante, cante mi gente Que cante mi gente Hoy le rendimos tributo, le rendimos homenaje Al señor Eton Lavo, cantante de los cantantes Rey de la puntualidad Que siempre llegaba tarde Y al cantar hacia su anarde No se dejaba asustar Cancó, 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 pues nena Guaguaco, guaracha y lumba Y algún que otro bolerito Más de una vez lo cancó Hoy le rendimos tributo Te rendimos homenaje Al señor Eton Lavo, cantante de los cantantes Héctorita agradecemos Por tus bonitas canciones Siempre estás en nuestra mente Vives en los corazones Ahora todos los cantores Te rendimos homenaje Te rendimos homenaje Que bien merecido tienes Cantante de los cantantes Que bien merecido tienes Cantante de los cantantes ¡Un aplauso! ¡Un aplauso de su alegría! ¡Un aplauso de su alegría! Hoy le rendimos tributo El cantante de los cantantes Héctor es el cantante Héctor es el cantante Siempre viene como el flante ¡Vamos de vivo! ¡Puerto rico! ¡Vamos de vivo! ¡Puerto rico! Oye, repito, repito, todo el cantante de los entantes Y es para mí un orgullo poder cantarle a la voz Te alegró los corazones y a mi gente conquistó Hoy le rendimos tributo al cantante de los entantes Eres reflejo de un pueblo, la voz siempre cantará Tu corona es la fama, nadie te la quitará Y esta es palma entre tu labo, esta es la voz, el cantante Porque tú eres una escuela del zoneo dominante El cantante de los entantes Como siempre yo sé que seguiremos adelante El cantante de los entantes Muchos pasan por tu escuela El cantante de los entantes Te la hacen ser en bandera El cantante de los entantes El que una vez me dijo lo mío no me guilla El cantante de los entantes Pero a todos los cantantes Se lo echaba en el bontillo El cantante de los entantes El leyenda y la historia De mi tierra una gran gloria El cantante de los entantes El cantante de los entantes El cantante de los entantes Y a usted que Héctor me está escuchando en el cielo Porque en la lista de cantantes yo lo mando primero El cantante de los cantantes De poste es el cantante El cantante de los cantantes Canta, canta, canta siempre con el plantel El cantante de los cantantes Yo le canto con empeño El cantante de los cantantes Porque me siento orgulloso de Héctor y de ese cuartorriqueño El cantante de los cantantes Yo soy puestorriqueño Y le canto con empeño El cantante de los cantantes ¡Vamos, Alberto! El cantante de los cantantes El cantante de los cantantes El cantante de los cantantes Canta, 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 canta la voz El cantante de los cantantes El cantante de los cantantes El maestro me inspiras y yo El cantante de los cantantes El cantante de los cantantes El cantante de los cantantes India es una estrella latina Que ha triunfado ampliamente cantando en inglés A dúo con India En esta ocasión El más joven de los miembros De nuestra familia RMM También Ha obtenido gran éxito En el mercado americano Y ha ocupado lugar de preferencia En el escalafón de éxitos En el idioma inglés Esta vez Hizo su transición Al mercado latino Y se pronostica como Una de las máximas estrellas De nuestro futuro musical Su nombre Marco Antonio Muñiz Mark Anthony